Mejoradas, línea peruinte, macho mejorado Perú, y sus crías. Mejorada, Perú, pasando ya unos dos kilos y me hecha. El pobre joven, una aproximación grandeada. Vamos a traer el brazo. De muy buen tamaño. Cuiden ahí que son prolíficos, resistentes, fuertes. No hay entremente, entre Perú y Andino. Son entre los mejores. Tenemos tres crías.